Le saluda Paco Macías. En la década de los años 70, floreció un ramillete de bellas jovencitas que tuvieron mucho éxito en programas musicales y películas al lado de grandes estrellas. Analilia Tobar es una de ellas. De hecho, comenzó su andar artístico desde que era una niña. Su paso por la pantalla grande fue fugaz, pero cabe decir que fue uno de los rostros más bonitos. Su menudita figura era muy correteable por destacados galanes de cine y televisión. Y sin más preámbulos, acompáñenme a repasar parte de su vida y su obra. Agonizaba la década de los convulsos años 60, con sus revueltas estudiantiles, los Juegos Olímpicos de 1968 y los grupos juveniles que desafiaban al machismo en la zona rosa, cuando decenas de jovencitas salían a las calles a manifestarse en favor de la minifalda, como símbolo de liberación. Esa era la época en que Analilia Tobar causaba revuelo con su carisma y belleza. Fue actriz, bailarina, locutora y cantante. Y formó parte de aquella primera generación de mujeres mexicanas que usaron minifalda. Analilia fue una niña prodigio. A su corta edad ya tenía muy claro su sueño de ser artista. Siempre contó con el apoyo familiar. Su mamá fue quien la acercó al mundo del espectáculo. Diseñaba el vestuario de aquella pequeña que inició en las carpas con el genial Antonio Espino Clavillazo y elencos inolvidables de aquella época. La televisión era en blanco y negro, plataforma ideal y única para admirar a los ya famosos y lanzar al estrellato a los nuevos talentos. Había programas de variedades cómico-musicales vespertinos y nocturnos que se convirtieron en auténticos trampolines para quienes hoy son grandes, grandes luminarias. Ana Lilia Tobar nació en la Ciudad de México el 26 de mayo de 1953. Siempre se distinguió por ser una mujer ajena a los escándalos. Sus cualidades hablan de una persona amable, cordial e inteligente. Amén de su belleza que cautivó al medio artístico. Desde los ocho años de edad ya participaba en las famosas carpas de variedad como el Tívoli y el Teatro Blanquita, a donde era invitada a participar en funciones dominicales junto a figuras del momento como Ninón Sevilla y Maite Gaos. Ana Lilia no tenía otro camino. Estudió arte dramático en la Academia Andrés Soler, donde tomó clases de baile y por su belleza y soltura no tardó en actuar en los escenarios de principales teatros de México, así como en el cine y la televisión. Cuando cumplió 15 años, entró una mañana al Café de la Anda y ahí fue abordada por un casatalentos teatral que al ver su belleza le cuestionó que si quería ser actriz. Ella respondió emocionada que era su sueño y fue invitada a participar en una audición. Pronto fue contratada para trabajar en el puerto de Acapulco, en el centro de espectáculos conocido como Acutiqui. En ese desveladero, un conocido publi-relacionista quedó impresionado con su belleza y sensualidad. Ana Lilia Tobar fue entonces contratada para que su rostro fuera portada de discos de la empresa CBS. Todo era viento en popa. La sensual jovencita llegó a la televisión y participó modelando y bailando en varios programas que se transmitían en vivo al lado del gran Paco Malgesto y otra camada de grandes locutores como León Michele, Daniel Pérez Árcaraz y Madaleno, así como Jorge Lavardini o Rubén Cepeda Novello, a quien vemos en esta fotografía junto a la también hermosa Yolanda Liébana, en uno de los comerciales de la ya desaparecida zapatería El Taconazo, cuyo eslogan en los años 70 era «Zapatos popis a precios hippies». Ana Lilia Tobar participó en otro programa de mucho éxito llamado TV Musical Ozart, donde tuvo oportunidad de demostrar sus dotes como conductora al lado de Juanito Calderón, con quien apareció también en el programa Mujeres, Mujeres y Algo Más, y que contaba con las bellas Anel y Yolanda Liébana, con quien alternó en gustados programas como los polivoces y el show de Loco Valdés. Ana Lilia siempre se ha caracterizado por su versatilidad. El México nocturno de los años 70 la recuerda en cabarets como el Capri, que fue víctima del terremoto que sacudió a la capital en 1985 y que era parte del también afamado Hotel Regis. Ana Lilia Tobar tenía mucho éxito en cualquier medio donde se apreciaba su belleza y talento. Fue reina de las gustadas y nostálgicas fotonovelas. Tuvo buena respuesta en teatro y aunque su paso por el cine fue fugaz, dejó buen sabor de boca a los cinéfilos. Trabajó al lado de grandes luminarias, como Joaquín Cordero con quien compartió créditos en la película Papá en Onda, con la también bellísima Alma Muriel. Ana Lilia Tobar llegó a pisar la cancha del Estadio Azteca durante el primer mundial femenil de fútbol en 1971, acto inaugural al que también asistieron otras populares figuras como Carmelita Salinas. Siempre es grato recordar los inicios artísticos de estrellas como Ana Lilia Tobar, quien sigue conservando su belleza. En lo que respecta a su vida familiar, Ana Lilia se casó con Francisco Germán Valdés, hijo mayor del inolvidable actor cómico Tintán. Tuvieron una hermosa hija llamada Liliana Valdés. Más adelante, la actriz unió su destino al productor y argumentista de cine mexicano Rogelio Agra Sánchez Linaje. Fueron padres de Miguel Ángel Agra Sánchez. Ana Lilia vive alejada de las cámaras de cine. A través de este espacio le rendimos un respetuoso y merecido reconocimiento a su brillante trayectoria. Actualmente se mantiene activa a través de las redes sociales, desde donde envía saludos y bendiciones a sus familiares, amigos de la farándula y a sus admiradores, quienes la recuerdan como una de las verdades que hicieron historia en el sesentero mundo del espectáculo en México. La preparación artística de Ana Lilia Tobar la llevó a triunfar en diversos escenarios. Ha sido siempre una mujer muy positiva. Sirva este espacio para brindarle tan merecido reconocimiento por su entrega al medio artístico de México, recordando al mismo tiempo a las luminarias con quienes trabajó. Y sin más, hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.